Estamos a las 8.36 de la mañana, un grupo de jóvenes patinadoras viajarán en los próximos días a Brasil para representar a Ecuador ante el suramericano de clubes de patinaje. Hay una gran expectativa ante la posibilidad de ganar medallas en este deporte que es realmente apasionante y lindísimo. Si usted no ha patinado, yo le reto que lo haga. Deporte de maravilla. Veamos. Son las niñas integrantes del club Quito Patin. Están listas para participar en el sudamericano de clubes que se desarrollará del 25 al 30 de abril en Brasil. Hace año y medio se está trabajando en el proceso con estas niñas, en el cual las niñas han avanzado bastante rápido y esperamos que el club consiga logros a nivel internacional y a nivel nacional como los está obteniendo. El nivel es bastante bueno, al menos en los países como Argentina, Brasil, Colombia, es grande y hay muy buena competencia. Las prácticas son diarias y ellas han venido preparándose durante varios años para esta gran competencia. Bueno, a nivel de Sudamérica potencia, son Argentina, Brasil, Colombia y ahorita Ecuador también está sacando adelante niñas muy talentosas, entonces esperamos que el club Quito Patin y Ecuador en sí queden lo más alto del sudamericano. He venido preparándome mucho, 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 esforzándome y me siento muy feliz de poder llegar hasta donde estoy. Con el apoyo de sus familias, las jóvenes están listas para representar de la mejor manera al país en este campeonato internacional. Quiero dar lo mejor de mí para poder intentar alcanzar una medalla. Bueno, sí, es un deporte muy fuerte, es un deporte que exige mucha disciplina, mucho sacrificio. Las niñas aman, aman patinar realmente, por eso se sacrifican tanto. Ellas están listas para desplazarse hasta Brasil y esperan dejar en alto el nombre de Ecuador en este torneo internacional. Informo Javier Gallo.